Música Yo sigo fumando junto con mis panas Soy de los que prenden por las mañanas Un reggae en las cocinas bien fuertes preparadas Y como siempre mirando pa'l frente No intenten detenerme, yo sé que mienten Palabras suaves se forman en el aire El sol tronando es un reggae así que danse El cuarto se prendió, el porro se encendió Al sol le faltan rocas pero que no tengas dog Mi camino lo forjo yo, como no Esperando cruzar fronteras por lo que yo soy Pensar en grande y llegar lejos, me lo propuse Letras y letras, no esperen que yo renuncie Pensar en grande y llegar lejos, yo me lo propuse Letras y letras, no esperen que yo renuncie Ya lo vio, no se vive en Babilón Ya lo vio, peleando como un león Ya lo vio, ya lo vio Despierto y he postrado mis manos en llables Camino ya a mi hermano, le doy un y la queche Sé que en todo momento estoy agradecido Ya, ya, ya le agradezco por los días vividos Yo he trabajado en la tierra, yo he cultivado mi mente Yo metí mi fe, no quise ver lo que ve en el futuro Por el día mismo me preocupé No todo me sale bien, pero lo positivo no descairé Aunque hay muchos caminos que no se ven Las respuestas están en el que plan a guess De que serviría una vida de riqueza y soledad Si no habría con quien poderla disfrutar Entro en nirvana, en un viaje interestelar Donde encuentro el movimiento dentro de un viaje astral Despierto y he postrado mis manos en llables Camino ya a mi hermano, le doy un y la queche Sé que en todo momento estoy agradecido Ya, ya, ya le agradezco por los días vividos Más espíritu y chos, ya Yo Ross Afraya en conexión con la tierra Cada vez que es rasteo Chablos This is a new movie, me Ross Afraya From Mexico City Bolivar Original Music Express WLA Society Chablos